Te buscará si haces estas dos cosas Un hombre o una mujer siempre te va a buscar en el amor si haces solamente estas dos cosas Olvídate de todo lo aprendido hasta ahora de lo que debes hacer o lo que no Solamente céntrate en estas dos cosas y te buscará como nunca antes Te ha buscado La primera cosa que debes hacer es comprometerte contigo mismo a no ser nunca más el juguete de nadie Cuando tú adquieres un compromiso contigo mismo ya te pones por encima de otra persona Cuando tú pones por encima a otra persona permites que te puedan faltar al respeto ser infiel, no te puedan querer Porque cuando tú entras en una relación de pareja te estás comprometiendo con la otra persona ¿Pero qué pasa contigo? ¿Por qué no te comprometes contigo? Debes comprometerte a querer estar con alguien solamente cuando se vuelca totalmente en ti cuando te tiene respeto Esto hace 20 años no hacía falta porque todos entendían ese mensaje No había el abanico exagerado de opciones que hay hoy donde la gente es infeliz que para enseguida las relaciones no duran Gran parte de este motivo es de no hacer un compromiso contigo mismo de ser totalmente tajante de que cuando algo no te gusta no debes esperar para seguir viendo que no te gusta sino adquirir un compromiso de que tú no vas a ser el segundo plato de nadie de que tú no vas a ser un juguete roto de otra persona ya bien sea porque no ha superado su anterior relación porque quiere dejar frentes abiertos para no comprometerse contigo no hagas eso El que las personas constantemente se estén dejando utilizar por aquella persona que les encanta lo que está haciendo es que se habitúen los seres humanos a deshumanizarte cuando una persona está jugando con tus sentimientos o es un psicópata o te está deshumanizando no está percibiendo tu verdadero ser sino como algo que cumple unas carencias que tiene pero no te está amando no se está comprometiendo contigo porque tú antes no lo has hecho contigo mira si esa persona te hace el vacío no te quiere hablar es porque no eres alguien importante en su vida da igual que sea su esposa que sea su novio de hace años si una persona no te está contestando y te está ignorando no eres importante hay que hacer caso a las señales porque las señales no mienten las palabras si no a mí me encantas para mí eres muy importante y luego no te hablan todo un día y cuando te vuelve a hablar no le da ni la más mínima importancia como si no pasara nada esta acción te está indicando que tú para esa persona eres un absoluto mojón que no le importas puede otra persona con la que estás saliendo a importarte un poquito o mucho no o le importas o no le importas cuando tú le importas a alguien se nota pero es que cuando no le importas se nota más porque entre otras cosas acabas viendo vídeos como este que desvaloricen y luego vuelvan a ti da mucha satisfacción sí pero cuando no ocurre también debería dártela muchas personas intentan adoptar estrategias como bueno voy a ignorar a la otra persona pero estoy deseando que vuelva y cuando lo haga voy a sentir mucha satisfacción pero es que te diré algo esto muchas veces no ocurre y cuando tú haces un trabajo interno bien y conscientemente tampoco te hace falta que esto ocurra porque cuando adquieres un compromiso contigo mismo nunca pierdes a alguien porque no estás perdiendo no se puede perder cuando estás ganando no estás perdiendo a alguien que se ha volcado en ti que te quiere que te ama que estará en las buenas y las malas que te cuida que te da una estabilidad que te hace sentir bien eso sería perder a alguien pero estás perdiendo a alguien que te ignora que no te quiere que no te da estabilidad que te hace sufrir cómo va a ser perder esta mierda perder algo el amor es para las personas maduras no para los narcisistas y desgraciadamente vivimos en una sociedad hiper narcisizada o como se llame porque todos los seres humanos son adictos a subir en tiktok especialmente las mujeres en instagram que les vean y todo esto crea una falsa sensación un narcisismo donde las personas se sienten en el centro del universo y no se comprometen con los demás los ven como objetos para conseguir satisfacer ciertos deseos entonces cuando tú ves como objeto a una persona y no como un ser humano no te importa hacerle daño no te importa desaparecer aparecer hacer que sufra porque no percibe su humanidad y esto es lo que básicamente han logrado las redes sociales al dar un exceso de opciones que es te cuenta su vida y a los 5 minutos se lo está contando otra persona porque está coqueteando y a los 5 minutos con otra persona esto se llama deshumanizar y ocurre cuando una persona es narcisista y carece de madurez no se puede tener madurez cuando te estás hipersexualizando o estás hipercoqueteando con un montón de personas porque no estás adquiriendo un rumbo fijo y un compromiso en el amor se recomienda mucho por ejemplo las citas rotativas este es el peor consejo que le puedes dar a una persona porque pierde el rumbo pierde el sentido y deshumaniza y cuantas más citas tengas y más opciones tengas curiosamente más te va a costar enamorarte de una persona porque las deshumanizas ya no es pepito pepito juanito juanita no son números es la tercera persona del mes con la que he quedado es la cuarta persona cuando tú no adquieres ese compromiso contigo mismo de no formar parte de este juego absurdo es cuando acabas cayendo en las garras de una persona que no te valora y te va a hacer sufrir porque no te percibe como una persona con sentimientos sino como alguien que está ahí para satisfacer sus sentimientos da igual lo que te diga que va a cambiar lo mucho que te ama da igual te lo ha demostrado una y cien veces y te lo va a volver a demostrar el que te falla y te fallará para que esto no te pase nos puedes contratar y te ayudamos a enamorar a esa persona nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com en el apartado coach allí busca nuestro bono mensual porque dura cuatro semanas en cuatro semanas te podemos ayudar un montón la segunda cosa que vas a hacer que va a hacer que te busque con locura y se le vaya totalmente la cabeza por ti es dos desarrollar una personalidad tan atractiva que enganche a la otra persona hoy en día tendemos a carecer de personalidad a no decir lo que pensamos para no ofender la famosa generación de cristal no es solo a ofender a los demás sino que es perder una personalidad por querer encajar y querer gustar los jóvenes hacen trens para sentirse encajados pero al hacer eso pierden totalmente su personalidad tú no eres un número más que debe imitar a tu vecina a mi vecina con 50 se divorcia bueno pues yo también y me pongo a zorrear con 50 años o sea no se puede tener una vida más triste por seguir lo que hace la sociedad deja de fijarte en lo que hacen los demás y de repetir patrones como si fueras un mono amaestrado desarrolla tu verdadera personalidad en vez de ocultarla con antidepresivos ansiolíticos etc descubre qué es lo que te importa qué es lo que te hace feliz da igual si los demás lo aceptan o no lo aceptan o es que no lo puedo compartir en redes espabila madura si tú no te sabes hacer feliz nadie lo hará y si ya tenemos suficientemente difícil encontrar pareja en un mundo sobresaturado de opciones imagínate cuando pierdes tu personalidad por querer encajar y querer encajar no es decir oh pues esto no me gusta no se trata de buscar tu verdadero ser tu verdadera felicidad que es aquello que te gusta y que no te gusta y para poder saberlo hay que experimentar pero en el amor no hay que experimentar hay que experimentar con tus aficiones tus hobbies qué es lo que tú puedes compartir con otra persona que da igual que le guste o no porque a ti te llena no es lo mismo por ejemplo un hombre que basa su vida en salir de fiesta a un hombre que sabe escribir que le gusta hacerlo en sus tiempos libres ¿por qué? porque cuando conoce a una mujer ya no es el número 53 que ha conocido en la discoteca que vale si es muy atractivo no es aquel hombre que le comparte un texto profundo y lo puede hacer porque en vez de seguir a la mayoría ha descubierto sus pasiones sus aficiones y las puede compartir ya no eres un número más ya eres Rodrigo aquel chico al que le gusta escribir o aquel chico que le encanta los idiomas y que acaba de viajar a la India a aprender indio tres semanas que esto da lugar a montones de anécdotas historias y cosas interesantes que puedes compartir que no lo vas a poder hacer cuando te conviertes en un número más como los otros también es muy importante que entiendas que para que otra persona pueda conocer tu verdadera personalidad y enamorarse de ti no te puedes estar dosificando dosificarse es lo que hace la inmensa mayoría de la sociedad que es por este motivo por el cual no encuentran pareja no logran conectar y eso les frustra porque limitas tu atención a varias personas como si estuvieras cazando peces los demás no son peces son personas con su propia historia de vida tus traumas sus necesidades algo que no vas a poder ver con tus propios ojos o vas a poder conectar con esa persona cuando la estás viendo como un número más tu vida no puede estar tan vacía como para tirarle la caña a varias personas debes centrarte en una y tu vida te hace lo suficiente feliz y te llena lo suficiente como para no necesitar más atención o un plan B y centrarte en una sola persona es lo que hace que llegue al final del día y te apetezca charlar y desarrolles buenas conversaciones cuando tú llegas al final del día y has hablado con 5 y toca venga a hablar con otros 5 te vas a descuidar un día a 2 otro a 3 no te va a gustar tanto porque estás repitiendo patrones es como si vivieras en el día de la marmota el día de la marmota es una película que el protagonista vive el mismo día todos los días de su vida y tú haces lo mismo en el amor venga a empezar a conocer a una persona ahora a otra a otra a otra y no paras no hagas eso te cansa te desgasta te impide ser tú mismo mata tu personalidad no puedes compartir igual cuando haces una cosa una vez al mes cuando lo haces varias veces al día semana tras semana te cansa se agota y es lo mismo es como si te pusieras un escudo o una barrera que te impide conectar no necesites la atención de los hombres o de las mujeres necesita tu propia atención céntrate en una sola persona y si ves que no encaja para ti si ves que intenta que seas su juguete te vas de ahí y no necesitas un sustituto o una sustituta porque tú eres suficiente y hasta que no entiendas eso seguirás pasando por la vida siendo manu 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 despreciado despreciado el arte de dejar de tener contacto para ligar es lo que te va a hacer más puro y noble vas a dejar de deshumanizar a los demás vas a poder mantener conversaciones ricas e interesantes porque no estás todo el día chateando vas a poder conectar de una manera que a ti tampoco te van a poder deshumanizar vamos que vas a dejar de caer en relaciones absurdas que no te llevan a nada precisamente porque no te sabes estar quieto ten tu vida tus historias que te encante que te chifle y solo compártelo con una persona tú deberás ver si esa persona merece seguir teniendo tu atención o bien si debes dejarla de un lado porque no cumple tus expectativas o porque es una persona que solo pretende jugar con tus sentimientos deja de entrar en este tipo de dinámicas o relaciones porque te destruyen el consumo de antidepresivos en España desde que cada vez hay menos familias se ha disparado un 250% un 30 un 40% de las mujeres aproximadamente en España toman antidepresivos esta cifra es absolutamente brutal y desoladora nos está indicando hacia el punto lamentable al que estamos llegando como sociedad sin retorno no seas partícipe de este tipo de sociedad sé partícipe de una vida que te satisfaga en todos los sentidos y si tienes que tomarte antidepresivos y demás es que no te está satisfaciendo simplemente la sociedad te está diciendo cómo vivir pero por las acciones que tú tomas te está indicando que te están enseñando a vivir mal porque eres triste eres infeliz te tomas ansiolíticos etc recuerda que si quieres recuperar el amor de alguien tienes mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex que puedes comprar en verdaderaseduccion.com en el apartado audios allí busca cómo recuperar a tu ex y espero que te haya encantado el vídeo y no olvides suscribirte para más consejos y no olvides suscribirte a tu ex y no olvides